Segundo partido de la liga de ascenso a primera regional. El Tasman Rupi Boadilla se jugaba en Getafe el liderato, con las bajas de Ruggeri Pizzo en los hombres de atrás y una desventaja de peso muy notable en los delanteros se preveía un partido muy complicado. Pero precisamente los hombres de la primera línea se encargaron de demostrar que en este deporte hay cosas más importantes que los kilos. Una jugada de engaño entre Bubba y Erdem llevaba a este último a posar el balón detrás de la línea de marca contraria en el minuto 4. Solo cuatro minutos después, Rafael García interceptaba un pase y tras una larga carrera en solitario ponía por delante al Getafe con un ensayo transformado. Los delanteros de naranja y negro imponían su peso en las melés y el equipo de Boadilla empezaba a pasarlo mal. Con coraje y buena defensa aguantaban firmes en el campo dando alternativas en el juego. En una larga jugada de ataque, Pablo encontraba el hueco, rompía la defensa contraria y volaba hasta el ensayo volviendo a poner por delante al Tasman. Fue entonces cuando el Tasman empezó a desplegar su rugby sobre el polideportivo del Bercial de Getafe y con una jugada marca de la casa, saliendo de la propia 22, con pases precisos y rapidez en la carrera, Elvira culminaba una magnífica jugada colectiva anotando bajo palos lo que suponía una ventaja de 7-17 con la transformación posterior de Acedo. Se llegaba así al descanso con la satisfacción de ir claramente por delante en el marcador, pero sabiendo que el partido seguía estando muy difícil. Durante la segunda parte, los de blanco y verde aguantaban los envites del Getafe hasta que en el minuto 55, después de 7 fases y dos off-lows finales consecutivos, el capitán de los locales completaba la jugada y sumaba 5 puntos para su equipo. Los de la capital del sur de Madrid volvían a imponer su peso en la melee y su ala derecho entraba en la zona de marca visitante e igualaba el encuentro a 17. El Tasman defendía bien y el Getafe solo alcanzaba 22 con las tremebundas patadas de su zajero. Así fue como se dio vuelco al marcador. Con un drop a 35 metros de palos a 3 minutos del final. En un arranque de furia, los de Boadilla llegaron a la zona de marca local. El árbitro cobró golpe de castigo en contra y su zajero, con otro puntapié de 90 metros, ponía la pelota en la touch a 5 metros de la zona de marca contraria. El Getafe acabó marcando ensayo en esa jugada y transformando la patada. El Tasman no suma ningún punto en esta jornada y uno de sus rivales para el ascenso obtiene 5. Ahora es cuarto a una victoria con bonus de la cabeza. En una liga tan igualada, nada es definitivo. Tras un buen partido de los nuestros, en el que merecieron más, todavía se ve con posibilidades la cabeza de la competición. La semana que viene hay descanso. El próximo rival será el Olímpico de Pózolo, otro rival directo en la lucha por el ascenso. Dentro de dos semanas, en Boadilla.